¡Es hora de jugar con el camión de bomberos! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero jugar! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es hermoso ese camión! ¡Y escucha esa bocina! También puedes jugar con el camión grúa. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero jugar! El camión grúa puede mover cosas pesadas. ¡Adoro mi camión grúa! Jugamos con los vehículos y es muy divertido. ¡Sí, sí, sí! ¡Muy divertido! Jugamos con los vehículos. ¡Amamos jugar!